que nosotros teníamos una corrección de un 50% que se había realizado el año pasado y nos queda otro 50% más de ese 10% que empieza a aplicarse a partir del 1 de febrero y luego a partir del 1 de octubre, quedando la totalidad de la acumulación pasando de 60.4 a 66.44 en el caso de media y 65.4 a 71.6 en el caso de nivel superior. Esto es la cantidad de puntos que compone el salario básico de compañeras y compañeros del nivel medio y superior en horas cáteras. El otro punto que queremos nosotros destacar es el porcentaje de ubicación por zona. Esto es una restitución de los porcentajes que establece el estatuto en el artículo 43. Antes de la ley de 1996, nosotros teníamos un 20% de los compañeros del grupo B, 40% de los compañeros del grupo C y 80% de los compañeros del grupo D. Luego del 96, eso se modificó y hubo una reducción. Las que eran 20 pasaron al 15, las que eran 40 pasaban al 30 y las que eran 80 pasaron al 60. Lo que logramos acá es una devolución, una restitución de ese porcentaje que va a tener, en principio las del grupo B van a pasar al 20%, escuelas que están en Chosmalal, en Junín de los Andes, en San Martín, varias escuelas de acá de la confluencia que tienen el grupo B y hasta ahora los compañeros y compañeras que trabajan en la localidad de Senillosa. Las compañeras y compañeros que trabajan en escuelas del grupo C van a pasar al 35%. Estas son localidades como Rincón de los Auses, Villa Langostura, Aluminé, bueno, no me acuerdo otras más, pero hay varias escuelas que tienen esa ubicación. Y las que tienen el grupo D, que son las escuelas, por ejemplo, las de Añelo o escuelas de la ruralidad, que tienen el 60, van a tener el 70%. Y se va a completar esta diferencia el año que viene para ya restituir totalmente los porcentajes que establece nuestro estatuto en el artículo 43, como antes les decía. Después tenemos una bonificación extraordinaria y una por conectividad. La bonificación extraordinaria esta, que es de 80.000 pesos, es por cargo y proporcional a las horas del cargo u horas cátedra. Si se acuerdan que antes esto venía por persona. En esta propuesta es por cargo y proporcional a la carga horaria del cargo o la cantidad de horas cátedra. Y la forma de pago de esto será la mitad de esos 80 con los haberes los primeros días de marzo y el resto el 17 de marzo. Y esto tiene alcance a los jubilados y jubiladas en las proporciones de ley que con aporte el Tesoro Provincial. Y luego hay una compensación por una corrección en términos de lo que fue la conectividad nacional del año 2022 y cómo impactó el IPC sobre ese monto, lo que hace que el gobierno compense esa diferencia con 28.187 pesos que están también por cargo y se liquidan como se liquida el FONIP o la conectividad. Eso se cobraría los primeros días de abril. En total el monto a cobrar por cargo y proporcional asciende a 108.000 pesos. Yo voy a mostrar acá cómo sería en el caso de mi cargo, que es el compañero que tiene un cargo entre 15 y 25 horas el tiempo de su... O 18 horas cátedra. La suma extraordinaria es de 80. La compensación es de 28.187. El total es 108.187 y se paga la mitad el 7 de marzo y los primeros días de abril. Pero sigo. En el caso de los compañeros con doble cargo, ya sea entre 15 y 25 horas o 36 horas, es 160 y 56, 374 y el total es 216 y 4, sí. ¿Hola?